¡Hora de comer moco! ¡Ay, pobre Franz! Ven, ponte este bicep en el ojo. ¡Listo! Te servirás mejor. ¡Oye! ¡Esa es mi cena! Ven, Franz. Siéntate en este lindo sillón. ¡Eso es! ¿Te sientes mejor? Gracias. ¡Ese es mi sillón! ¡Ay! ¡No puedo alcanzarla! ¡Ay! Gracias, Franz. Eres tan lindo. Digo, servicial. ¡Y ella es mi esposa! Odio ser mortal. ¡No tengo poderes! ¡Me golpean cada dos minutos! ¡Tengo que ir al baño todo el tiempo! ¡Escuchen! ¿Qué más podría salir mal? ¡Hola, Moquito! ¡Gracias, Moquito! ¡Huesos! ¿Me siento mejor? Sí, vivo eras un total fracaso. ¡Yo quiero!